Desde muy niña o hermana me quedé Sola muy triste con dos hermanitos Mi abuelita nos dio un hogar Porque no tenía nada en la vida Yo viví Pachahí y Agallá Mi niñez y mi juventud Trabajando pensando mejor en la vida Me fui a Lima hasta otro país Esta vida es tu destino Sol Margarita Luchar Trabajar duro Desde muy pequeña Pero gracias a los cuidados de tu abuelita Aquí estás triunfadora Sigo surgiendo A todos mis amigos yo les digo que nunca nunca se queden atrás Sigan adelante en la vida para lograr en su sueño A todos mis amigos yo les digo que nunca nunca se queden atrás Sigan adelante en la vida para lograr en su sueño Esta canción me dedico con mucho cariño Con mucho amor A mi esposo Francisco Fernández Y a mis dos amores José Luis y Fran Toda la vida Que bonita familia Bendecida por el señor Seguimos bailando Seguimos gozando ¿Dónde está mi gente Pambas payasca Cabana Eso, eso, eso Nos vamos a Colombo Sigua Antonio Raybondi Subtitulado por Jnkoil